Inicom es una compañía española que tiene aproximadamente 780 empleados y que tiene implantación internacional. Es una compañía que está muy orientada a los servicios, básicamente en tres áreas, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, el laboratorio de diagnóstico y la electrónica. ¿Cómo se entiende desde Inicom el soporte a usuario? El soporte a usuarios desde Inicom se entiende como un área en la que se puede hacer una puesta de valor muy importante. En lugar de tener la óptica tradicional en la que el soporte a usuarios puede ser considerado como un lastre o una necesidad que debemos ofrecer por haber ofrecido nuestro producto o prestado nuestro servicio, entendemos que debemos cambiar la óptica para verlo como una posibilidad o una oportunidad de dar una propuesta de valor a nuestros clientes que les provoque mayor satisfacción. En definitiva, el soporte al usuario gestionado de una forma más atractiva y más eficiente nos puede permitir que nuestro servicio gane valor y que nos alejemos de la comoditización que se está produciendo de este tipo de servicios para que nuestros clientes perciban mayor valor, mayor satisfacción y vean nuestro producto como más atractivo. ¿De qué forma el soporte a usuarios favorece la transformación digital? Desde Inicom creemos que el soporte a usuarios y en general el servicio ofrecido centrado en el cliente y en el usuario es una de las directrices básicas de la transformación digital. Yo creo que hay una cuestión que parece obvia pero que no siempre se tiene en cuenta que es si alguien se ha preocupado de preguntar al usuario qué espera de nuestro servicio, qué inquietudes o qué necesidades espera que se le resuelvan o cómo percibe los puntos más positivos y más negativos del servicio que ofrecemos. Conociendo estos datos del usuario y haciendo un estudio sobre sus opiniones o sus percepciones nosotros podemos diseñar realmente un servicio que esté centrado en el usuario es decir, nosotros recabando esas opiniones y esos datos debemos hacer un estudio basado en datos que es otra de las directrices que entendemos básicas para la transformación digital y ayudar a nuestros clientes a que realmente el producto que ofrezcan o el servicio que estén prestando esté realmente orientado al concepto de la transformación digital del que estamos hablando hoy en día para las empresas. Muy bien, muchas gracias Miguel. Gracias, buenos días.